Grupo Cero Televisión Hola Qué sensualidad Un piquito Bienvenidos a ese nuevo programa Y bienvenidas y bienvenidos Un nuevo programa de poesía más poesía Número 139 139, 139 Nos quedan muchos Menas habla de esos cantos de miles de poetas Que hicieron de su vida ese cantar Así que estamos todavía al inicio de esa gran tarea Que hemos iniciado ya hace bastante tiempo 139, bastante tiempo Bueno, seguimos Es maravilla ¿Y qué poeta vamos a conocer hoy? Bueno, pues hoy me tocaba a mí Y os voy a traer a César Moro A ver cómo resulta este poema Este poema es de poeta Bueno, empezamos hablando un poco de él Y bueno, decir que se llama en realidad Alfredo Quispe, así más Y es conocido por el pseudónimo de César Moro Bueno, porque lo tomó de una novela De Ramón Gómez de la Serna Y la primera vez que la usó Fue para firmar su primer dibujo modernía en 1921 Bueno, nació en Lima, Perú En el año 1903 El 19 de agosto Y murió el 10 de enero de 1956 Y bueno, cuento una anécdota Que sus amigos le decían Quispecito Quispicanchis Y que él diría Del ambiente de Lima De aquella época De la adolescencia Que era muy pueblerino Que estaba desolado Y era muy pretencioso Entonces, se cambió el nombre En el registro civil de Lima Cuando tenía unos 20 años aproximadamente Era hijo de Jesús Quispe Alcín, médico Que era médico Y María Ebra Mas Puch Bueno, su padre falleció en 1908 Y se vieron huérfanos de padres Tanto él como su hermano Y bueno, uno de sus hermanos Fue el pintor Carlos Quispe Alcín Que era un pintor conocido de Perú En 1914 Él ingresa en el Colegio de Lima La Inmaculada de los Jesuitas En 1921 Publica una ilustración En el libro de poemas El alma errante De Roberto Maclean Y externos Y en 1922 Ilustra la carátula Del libro de poemas Atalaya de Federico Golaños Los primeros poemas Que se conservan En Moro Son del año 1924 Bueno, Moro leía mucho francés Y quería irse del país Lo tenía claro En la Lima de los años 20 Le asfixiaba Porque era una sociedad Muy religiosa Que vivía también En la calma vigilada De la dictadura A él Entre otras cosas Le gustaba poner apodos Broncearse en la playa Y bueno Tenía novios Dice que eran hombres sencillos Militares sobre todo Su madre tenía amigos importantes Y uno de ellos Era el dictador Augusto Leguía Presidente por entonces Que dice que era un déspota Pero era generoso Porque le ofreció a su madre Becas para su hijo Entonces Carlos Que es el pintor Que os he comentado antes Se fue a España A estudiar pintura Y Moro Se marchó a París Con esta beca Él llevaba Varias pinturas suyas En la maleta Y él quería ser pintor También quería ser Bailarín clásico Pero finalmente No pudo ser Bailarín Ni dedicarse al ballet Porque tuvo un problema Enfermó de pleuresías Que es una afección Inflamatoria en los pulmones También quería ser poeta Y bueno Él tenía 23 años Cuando se fue de Lima Y tenía muchas ideas Para su futuro Entonces Él se embarcó en Europa El 30 de agosto De 1925 Tenía ya 22 años Y bueno Carlos Raigada Que es un conocido Comentador de la época Da cuenta de su viaje En el comercio Que es una revista De variedades Y bueno Indica Las condiciones Como artista plástico De César Moro Y que lleva Dice que llevaba Dos volúmenes De rarísimas Y muy hermosas poesías En su mayor parte Inéditas Una vez que llega A Bueno A París La esposa del compositor Peruano Alfonso Silva Que se llama Lina Era una amiga De infancia Y lo recibió Allí en París Ella cantaba En un cabaret Del que era sido El poeta André Breton El fundador Del Movimiento Surrealista A quien Moro Leía y admiraba El grupo Dice que siempre Estaba en busca De nuevo Agerente Al surrealismo Y bueno Estaba rodeado Siempre del escándalo Habían publicado André Breton En la revista La Revolución Surrealista Un panfleto Contra el escritor Anatole Franz Titulado Un cadáver Dice que tenía Largas sesiones De creación En la que Experimentaba La escritura automática Hasta llegar Al trance Y habían decretado Que el año 1925 El año en que surgió El grupo Era el fin De la era cristiana ¿No? Ahí un poco En esa historia Del surrealismo Moro se les unió En el 1928 Y bueno Conocía a otros miembros Como Benjamín Pérez Paul Eurard Y también Forma parte En exposiciones De pintura Que fueron Muy acogidas Muy bien acogidas Por la crítica En la pintura Que hizo César Moro Y publica también Poemas En diferentes revistas Surrealistas De la época A veces Dejaba de asistir A las reuniones Y cuenta Que André Breton Le escribía notas Preguntándole Por su paradero César Hablaba poco De sí mismo Y para entonces Ella escribía En francés Con fluidez Y bueno Y enviaba Algunos poemas A Perú Parece que Que bueno Que se disgustó Por la forma En la que Tres de ellos Fueron publicados En Amauta Que es una Célebre revista De Lima Y que difundía Autores de Vardia Y bueno Y él escribió Una queja Que decía Gerente Has publicado Mis poemas De una manera infame ¿Merecías? ¿Pero es que mereces algo? Señora Escribió otra vez A un personaje limeño De Lima ¿No? A pesar De ser usted Un mastuerzo Muy delicado Le decimos Mierda Eso escribió Después de que Le reseñaran eso En un principio No fue muy bien Acogida por los críticos Su poesía Que leyeron En sus primeros problemas Un desilvanado Modernismo ¿No? Un noveno extraño Y no llegaron A comprender Lo que Emilio Westphalen Que bueno Años después Fue amigo suyo Reconoció de él Porque fue el inicio Con César Moro De una nueva poesía En Perú Su mejor amigo En Lima Fue el poeta Peruano Emilio Adolfo Westphalen Que conocería Años después Y escribió Una semblanza En la que decía Que Moro Fue uno de los pocos O más bien El único Con quien No necesitaba Canjear palabras Para ponernos de acuerdo La armonía Era tácita Y curiosamente Esa confianza mutua Excluía La confidencia Durante los años En que los frecuenté Casi a diario En Lima Nunca intercambiamos ninguna Westphalen Dedicaba Indicaba La importancia De estudiar Los poemas De César Moro Entonces Escribir y pintar Para Moro Eran una forma De penetrar El mundo Y para ello Su puerta de entrada Pues serían El amor El erotismo Que eran temas Relevantes Para el surrealismo Si queréis Leemos la primera Tanda De poemas ¿Vale? ¿Os parece? Y ahora continuamos Me parece que empezó La vida escandalosa De César Moro Dispérsame en la lluvia O en la humareda De los torrentes Que pasan Al margen De la noche En que nos vemos Tras el correr De nubes Que se muestran A los ojos De los amantes Que salen De sus poderosos Castillos De torres De sangre Y de hielo Teñir el hielo Rasgar el salto De tardíos regresos Mi amigo El rey Me acerca A su tumba Real y real Donde van Erase la guardia A la puerta Con la fidelidad Del can Rollendo El hueso De la gloria Mientras Lluvias Intermitentes Y divinamente Funestas Corroen El peinado De tranvía Aéreo De los hipocampos Relapsos Y homicidas Transitando La terraza Sublime De las apariciones En el bosque Solemne Carnívoro Y bituminoso Donde los raros Paseantes Embriagan Los ojos Abiertos Debajo De grandes Catapultas Y cabezas Elefantinas De carneros Suspendidos Según el gusto De Babilonia O del Trastévere El río Que corona Tu aparición Terrestre Saliendo De madre Se precipita Furioso Como un rayo Sobre los vestigios Del día Falaz Asesinamiento De medallas De esponjas De arcabuses Un toro Que significativa Alegría Muerde El seno O cúpula De un tiempo Que emerge En la luz Afrentosa Del día En medio De las ramas Podridas Y leves De la hecatombe Forestal Dispérsame El vuelo De los caballos Migratorios En el aluvión De escorias Coronado El volcán Longevo Del día En la visión Aterradora Que persigue Al hombre Al acercarse La hora Entre todas Pasmosa Del mediodía Cuando las bailarinas Sirvientes Están a punto De ser decapitadas Y el hombre Palidece En la sospecha Pavorosa De la aparición Definitiva Trayendo Entre los dientes El oráculo Legible Como sigue Una navaja Sobre un caldero Atraviesa Un cepillo De cerdas De dimensión Ultrasensible A la proximidad Del día Las cerdas Se alargan Hasta tocar El crepúsculo Cuando la noche Se acerca Las cerdas Se transforman En una lechería En apariencia Modesta Y campesina Sobre la navaja Vuela un halcón Devorado Un enigma En forma De condensación De vapor A veces Es un cesto Colmado De ojos De animales Y de cartas De amor Llenas Con una sola letra Otras veces Un perro Laborioso Devora Una cabaña Iluminada Por dentro La oscuridad Envolvente Puede interpretarse Como una ausencia De pensamiento Provocada Por la proximidad Invisible De un estanque Subterráneo Habitado Por tortugas De primera Magnitud El viento El viento Se levanta Sobre la tumba Real Luis II De Baviera Despierta Entre los escombros Del mundo Y sale Y sale a visitarme Trayendo A través Del bosque Circundante Un tigre Moribundo Los árboles Vuelven A ser semillas Y el bosque Desaparece Y se cubre De nieve Y se cubre De niebla Rastrera Miríadas De insectos Ahora En libertad Ensordecen En el aire Al paso De los dos Más hermosos Tigres Del mundo De la tortuga Ecuestre 1936 1939 Bravo Carta de amor Pienso En las Soloturias Angustiosas Que a menudo Nos circundaban Al acercarse El alba Cuando tus pies Más cálidos Que nidos Ardían En la noche Con una luz Azul Y centelleante Pienso En tu cuerpo Que hacía El lecho Del cielo Y las montañas Supremas De la única Realidad Con sus valles Y sus sombras Con la humedad Y los mármoles Y el agua negra Reflejando Todas las Estrellas En cada Ojo ¿No era Tu sonrisa El bosque Retumbante De mi infancia? ¿No eras tú El manantial La piedra Desde hace siglos Escogida Para recostar Mi cabeza? Pienso Tu rostro Inmóvil Brasa De donde Parte En la vía Láctea Y ese Pensar Inmenso Que me vuelve Más loco Que una lámpara Bellísima Balanceada Sobre el mar Intratable Cuando te Recuerdo La voz Humana Me es odiosa Siempre El rumor Vegetal De tus Palabras Me aísla En la noche Total Donde brillas Con negrura Más negra Que la noche Toda idea De lo negro Es débil Para expresar La vasta Ululación De lo negro Sobre negro Resplandeciendo Ardientemente No olvidaré Nunca Pero ¿Quién habla De olvido En la prisión En que tu ausencia Me deja En la soledad En que este poema Me abandona En el destierro En que cada hora Me encuentra No despertaré Más No resistiré Ya El asalto De las inmensas Olas Que vienen Del paisaje Dichoso Que tú Habitas Afuera Bajo el frío Nocturno Me paseo Sobre aquella Tabla Tan alto Colocada Y de donde Se cae De golpe Yerto Bajo el terror De sueños Sucesivos Agitado En el viento De años De ensueño Advertido Advertido De lo que Termina Por encontrarse Muerto En el umbral De castillos Abandonados En el lugar Y a la hora Convenidos Pero inallables En las llanuras Fértiles Del paroxismo Y del objetivo Único Pongo Toda mi destreza En deletrear Aquel nombre Adorado Siguiendo Sus transformaciones Alucinantes Así Una espada Traviesa De parte A parte Una bestia O bien Una paloma Cae Ensangrentada Mis pies Convertidos En roca De coral Soporte De despojos De aves Carnívoras Un grito Repetido En cada Teatro Vacío A la hora Del inefable Espectáculo Indescriptible Un hilo De agua Que danza Ante el telón Del terciopelo Rojo Frente a las Llamas De las Candilejas Desaparecidos Los bancos De la platea Acumulo Tesoros De madera Muerta Y de hojas Vivaces De plata Corrosiva No se contenta Ya con aplaudir Se aúlla Mil familias Momificadas Vuelven Innoble El paso De una ardilla Decoración Amada Donde veía Equilibrarse Una lluvia Fina En rápida Carrera Hacia el armiño De una pelliza Abandonada En el calor De un fuego De alba Que intentaba Hacer llegar Al rey Sus quejas Así De par En par Abro La ventana Sobre las nubes Vacías Reclamando A las tinieblas Que inunden Mi rostro Que borren La tinta Indeleble El horror Del sueño A través De patios Abandonados A las pálidas Vegetaciones Maniáticas En vano En vano Pido La sed Al fuego En vano Hiero Las murallas A los lejos Caen Los telones Precarios Del olvido Exhaustos Ante el paisaje Que retuerce La tempestad Esta Es una Versión De Emilio Westphalen Que se publicó En México En 1942 Muy bien Norma La leve pisada Del demonio En el gran Contacto Del olvido A ciencia Cierta Muerto Tratando De robarle A la realidad Al encendezador Rumor De lo real Levanto Una estatua De fango Purísimo De barro De mi sangre De sombra Lúcida De hambre Intacto De javier Interminable Y te levantas Como un astro Desconocido Con tu cabellera De centellas Negras Con tu cuerpo Rabioso Indomable Con tu aliento De piedra Húmeda Con tu cabeza De cristal Con tus orejas De adormidera Con tus labios De fanal Con tu lengua De lecho Con tu saliva De fluido Magnético Con tus narices De ritmo Con tus pies De lengua De fuego Con tus piernas De millares De lágrimas Petrificadas Con tus ojos De salto Nocturno Con tus dientes De tigre Con tus venas De arco De violín Con tus dedos De orquesta Con tus uñas Para abrir Las entrañas Del mundo Y vaticinar La pérdida Del mundo En las entrañas Del alba Con tus axilas De bosque Tibio Bajo la lluvia De tu sangre Con tus labios Elásticos De planta Carnívora Con tu sombra Que intercepta El ruido Demonio Nocturno Así te levantas Para siempre Y soteando El mundo Que te ignora Y que ama Sin saber tu nombre Y que gime Tras el olor De tu paso De fuego De azufre De aire De tempestad De catástrofes Infatigables Y de que merma Cada día No De catástrofe Intangible Y que merma Cada día Esa porción En que se esconden Los designios Nefastos Y la sospecha Que tuerce La boca Del tigre Que en las mañanas Escupe Para hacer el día Este es de la tortuga Ecuestre 1936 1939 Si parece al poema De Breton Mi mujer Mi mujer De cabellera De Tatá Es como Un calco ¿No? ¿Quién Escribiría antes? Segura De Breton Bueno, no sé ¿Quién escribió antes? Si es de César Moro O Breton O al lado Fueron Siguiente No sé si Elena Puede ser Elena Como un piano De cola Como un piano De cola A André Breton Como un piano De cola De caballo De caudal De estrellas Sobre el firmamento Lúgubre Pesado De sangre Coagulada Arremolinando Nubes Arcoiris Falanges De planetas Y miradas De aves El fuego Indeleble Avanza Los cipreses Arden Los tigres Las panteras Y los animales Nobles Se tornan Incandescentes El cuidado El cuidado El cuidado del alba Ha sido abandonado Y la noche se cierne Sobre la tierra devastada La comarca de tesoros Guarda Para siempre Tu nombre Del libro Poemas Poemas 1938 1947 La nieve es blanca La nieve es blanca La lana añosa La idea lanosa Mi amada hermana rencorosa Toda la sangre del mundo Hierve en frío Pese a la muerte Mi hermana Por la blancura Con la edad La idea se convierte En lana Soporte de nieve De la sangre Pero la luz Vive eterna Nada la detiene Ni la muerte Ni la edad Ni la idea Pero la nieve La refleja Y todo está dicho En la luz El amor Diverso Divino Es solo un acto De luz Si veo Bebo Nadie podrá Agotar la luz Ni la sed En mí En el corazón De la luz Su hijo De amor a muerte 1949 1950 Versión De Aldo Peregrini De la original La verdad Escrita en francés Si es que escribía En francés Por eso Por eso está todo traducido ¿No? Escribía todo en francés Menos La tortuga ecuestre Que fue la única Que escribió en castellano Por eso hay muy poca obra De él Y es muy poco conocido En latinoamérica Este poema El del fuego Y la poesía Está leído Por dos Vale Por tú Y por Olga Si queréis Lo leemos entero Porque son varias Son varios Varios poemas Sí Hasta el cinco El seis Es Olga El fuego Y la poesía En el agua Dorada El micrófono El fuego Y la poesía En el agua dorada El sol quemante Refleja la mano Del ceniz Uno Amo el amor El martes Y no el miércoles Amo el amor De los estados Desunidos El amor El amor De unos Doscientos Cincuenta Años Bajo la influencia Nociva Del judaísmo Sobre la vida Monástica De las aves De azúcar De heno De hielo De alumbre O de bolsillo Amo el amor De fad sangrienta Con dos inmensas Puertas Al vacío El amor Como apareció En doscientos cincuenta Entrega Durante cinco años El amor De economía Quebrantada Como el país Más expansionista Sobre millares De seres Desnudos Tratados Como bestias Para adoptar Esas sencillas Armas Del amor Donde el crimen Pernota Y bebe El agua Clara De la sangre Más caliente Del día Dos Amo el amor Derramaje denso Salvaje Al igual De una medusa El amor Hecatombe Espera diurna En que la primavera Total se columpia Derramando sangre El amor De anillos De lluvia De rocas Transparentes De montañas Que vuelan Y se esfuman Y se convierten En minúsculos Guijarros El amor Como una puñalada Como un naufragio La pérdida Total Del habla Del aliento El reino De la sombra Espesa Con los ojos Salientes Y asesino La saliva Larguísima La rabia De perderse El frenético Despertar En medio De la noche Bajo la tempestad Que nos desnuda Y el rayo Lejano Transformando Los árboles En leños De cabellos Que pronuncian Tu nombre Los días Y las horas De desnudez Eterna Tres Amo la rabia De perderte Tu ausencia En el caballo De los días Tu sombra Y la idea De tu sombra Que se recorta Sobre un campo De agua Tus ojos De cernícalo En las manos Del tiempo Que me deshace Y te recrea El tiempo Que amanece Dejándome Más solo Al salir De mi sueño Que un animal Antediluviano Perdido En la sombra De los días Como una bestia Desdentada Que persigue El sueño Que me anula Te devora Y puedo asimilar De como un fruto Maduro Como una piedra Sobre una isla Que se hunde Cuatro El agua lenta El camino lento Los accidentes lentos Una caída suspendida En el aire El viento lento El paso lento Del tiempo lento La noche no termina Y el amor se hace lento Las piernas se cruzan Y se anudan lentas Para echar raíces La cabeza cae Los brazos se levantan El cielo de la cama La sombra Cae lenta Tu cuerpo moreno Como una catarata Cae lento En el abismo Giramos lentamente Por el aire caliente Del cuarto caldeado Las mariposas nocturnas Parecen grandes carneros Ahora sería fácil Destrozarnos lentamente Arrancarnos los miembros Beber la sangre lentamente Tu cabeza gira Tus piernas Tus piernas me envuelven Tus axilas Brillan en la noche Con todos sus pelos Tus piernas desnudas En el ángulo preciso El olor de tus piernas La lentitud de percepción El alcohol El alcohol lentamente me levanta El alcohol que brota De tus ojos Y que más tarde Hará crecer Tu sombra Mesándome el cabello Lentamente Subo Hasta tus labios De bestia Días El agua lenta Una cabellera La arena de oro Un volcán Regresa a su origen Vertes y cuento las horas La espalda del tiempo Divinamente llagada Un ánfora desnuda Y en del agua El rocío guarda tu cuerpo En lo recóndito De una montaña mágica Cubierta de zapatos De muñeca Y de tarjetas De visita De los dioses Armodio Nerón Calígula Agripina Luis II De Baviera Antonio Cretina César Tu nombre aparece Intermitente Sobre un ombligo De panadería A veces ocupa El horizonte A veces puebla El cielo En forma de minúsculas Abejas Siempre puedo Leerlo En todas direcciones Cuando se agranda Y se complica De todas las palabras Que lo siguen O cuando no es Sino un enorme Pedazo de lumbre O el paso Furtivo De las bestias Del bosque O una araña Que se descuelga Lentamente Sobre mi cabeza O el alfabeto Enjurecido Olga El agua Lenta Las variaciones Mínimas Lenta El rostro Leve Lento El suspiro Cortado Leve Los guijarros Minúsculos Los montes Imperceptibles El agua El agua Cayendo Lenta Sobre el mundo Junto a tu reino Calcinante Tras los muros El espacio Y nada más El gran espacio Navegable El cuarto Sube y baja Las olas No hacen nada El perro Ve la casa Los lobos Se retiran El alba Acecha Para asestarnos Su gran golpe Ciegos Dormidos Un árbol Acrescido En vano Cierro las ventanas Miro la luna El viento No ha cesado Del llamar A mi puerta La vida Oscura Empieza Apareces La vida Es cierta El olor De la lluvia Es cierto La lluvia Te hace nacer Y golpear A mi puerta Oh árbol Y la ciudad El mar Que navegaste Y la noche Se abren A tu paso Y el corazón Vuelve De lejos A asomarse Hasta llegar A tu frente Y verte Como la magia Resplandeciente Montaña De oro De nieve Con el humo Fabuloso De tu cabellera Con las bestias Nocturnas En tus ojos Y tu cuerpo De rescoldo Con la noche Que riegas A pedazos Con los bosques De noche Que caen De tus manos Con el silencio Con el silencio Que prende A tu llegada Con el trastorno Y el oleaje Con el vaivén De las casas Y el oscilar De luces Y la sombra Más dura Y tus palabras De avenida Fluvial Ten pronto Ten pronto Llegas Y te fuiste Tan pronto Llegas Y te fuiste Y quieres Poner a flote Mi vida Y solo Preparas Mi muerte Y la muerte De esperar Y el morir De verte Lejos Y los silencios Y el esperar El tiempo Para vivir Cuando llegas Y me rodeas De sombra Y me haces Luminoso Y me sumerges En el mar Fosforescente Donde acaece Tu estar Y donde solo Dialogamos Tú Y mi noción Oscura Y pavurosa De tu ser Estrella Desprendiéndose En el apocalipsis Entre bramidos De tigres Y lágrimas De gozo Y gemir Eterno Y eterno Solazarse En el aire Rarificado En que quiero Aprisionarte Y rodar Por la pendiente De tu cuerpo Hasta tus pieles Enteliantes Hasta tus pies De constelaciones Gemelas En la noche Terrestre Que te sigue En cada Y nada Inmuda Enredadera De tu sangre Sosteniendo La flor De tu cabeza De cristal Moreno Acuario Encerrando Planetas Y caudas Y la potencia Que hace Que el mundo Siga en pie Y guarde El equilibrio De los mares Y tu cerebro De materia Luminosa Y mi adhesión Sin fin Y el amor Y el amor Que nace Sin cesar Y te envuelve Y que tus sienes Transitan Abriendo Huellas Indelebles Donde puede Donde puede leerse La historia Del mundo Y el porvenir Del universo Y ese Ligerarse Luminoso De mi vida A tu existencia De la tortuga Ecuestra En París César Moro Trabajó como pintor De brocha gorda En la remodelación De un teatro También como jardinero Niñero Pareja de baile Era propenso A la indisciplina Y a la vida nocturna No le gustaba trabajar Y lo reseñó En unos versos Abajo el trabajo Pecho de bisonte El pantalón Y la chaqueta Hacen el trabajo Pero tu corazón Tiene un panorama Y el jugo De tu chaleco Pero vosotros Todos Invitación A no trabajar Pero bueno Fue una incongruencia Porque trabajó un montón ¿No? A lo largo de su vida Vivía en casa De amigos En talleres Y a veces Se quejaba Con su hermano Carlos Porque no tenía dinero Para comprarse materiales De dibujo Del teatro Donde lo contrataron Como pintor Lo expulsaron Por hacer dibujos Pornográficos En las paredes Eso lo recordaría Años después Francisco Abril De Vivero Un niño Al que Moro Cuidaba Y contaba cuentos A cambio de alojamiento En la casa familiar En 1932 Participa En la redacción De la denuncia Contra Sánchez Cerro La movilización Contra la guerra No es la paz Por el fusilamiento En el Callao De ocho marineros Sublevados Regresa En 1933 A Lima Cuenta una anécdota En la que Moro Se presentó A una entrevista De trabajo Y un amigo suyo Llamado Ricardo Tenau Era funcionario En una empresa Telefónica Y lo llevó Ante PC Poco después De la conversación El jefe Llamó a Tenau Y le reclamó Por haberle llevado A una bailarina De cabaret La anécdota Se la contó Tenau Poco antes de morir Al periodista Pedro Favarón Quien escribió Un libro Sobre César Moro Moro No era amanerado Pero ese día Debió comportarse así Para no conseguir El empleo Durante esa época Iba mucho en la playa Y vivía con su madre Que le daba Algo de dinero Lima Seguía siendo Una ciudad Amodorrada Sin vida cultural Presa de la dictadura Militar De Oscar Benavides Que entre otras cosas Mandó cerrar La Universidad De San Marcos Moro Organizó esta ciudad La primera exposición Surrealista De Latinoamérica Con muchas pinturas suyas Y de algunos amigos Esta exposición Escribió en el catálogo Muestra tal cual Es primera vez En el Perú Una colección Sin elección De obras Destinadas A provocar El desprecio Y la cólera De las gentes Que despreciamos Y detestamos Por esos años Conoció al joven poeta Emilia Adolfo Westphalen En 1934 Y se hicieron amigos César Moro En su libro De 1934 Los anteojos De azufre Habla de la poesía Que no es No puede ser Más un refugio Sino que Su solo resplandor De incendio Es una amenaza El surrealismo No solo contempla El mundo Sino que busca Transformarlo André Coinet Fue un amigo Y crítico literario De César Moro Nos informa Que Moro Tenía un conocimiento Personal Del psicoanálisis Y da a entender Que esta incomprensión Del psicoanálisis Por el surrealismo No es casual Sino que se debe A conflictos En la propia personalidad De Breton Que precisamente El psicoanálisis Le hubiera ayudado A resolver Y dice Mientras el hombre No tenga Conciencia total De sus propios Problemas íntimos De la sexualidad Bien o mal orientada Mientras no sepa A qué obedece En cierto reflejo Condicionado Psíquico No podrá pretender Ser guía Ni resolver En lo esencial Los conflictos colectivos Sí, estaba muy unido El psicoanálisis En 1935 Organizó Con el poeta Pedro Urbano Emilio Adolfo Westphalen La primera exposición Surrealista De Latinoamérica En la Academia Alcedo de Lima Y a partir de esta exposición Entabla una polémica Quizás la más feroz De la vanguardia Contra Vicente Huidobro A quien acusa A quien acusa De plagiario Imitador De Pierre Verdi Y literato Hambriento De Gloria Y lo denuncia Y lo denuncia Por un ataque De Huidobro A Manuel Moro mantuvo Esa corta pelea literaria Y lo acusó De haber parodiado Un texto De Luis Buñuel De una manera lamentable ¿No? Y Huidobro Le respondió Piojo homosexual Y Moro Le contestó Huidobro De mierda Junto a Adolfo Es que hubo Habla Escribieron ahora También Como máxima expresión De ese altercado Literario Un manifiesto Que se llamaba Vicente Huidobro O el obispo Embotellado En el que le insultaban ¿No? Eso ha quedado Registrado Y Vicente Huidobro Responde En relación A ese artículo Uno que dice Don César Quizpet Morito de Calcomanía Que fue publicado En una revista Viral En Santiago Vamos que hubo ahí Una polémica Como Como parece Como una revista Pero en poesía ¿No? Hay un libro Que es la polémica Reverdí Huidobro Pues Huidobro Se llevaba Y Bajarlía Defendía A Huidobro ¿No? Decía que No era Así Que no era Que se hubiera Copiado Huidobro De Reverdí Supongo que habría Envidia También ¿No? Y claro Igual que aquí Quevedo Y Lope de Vega ¿No? Claro A principios de 1935 César Moro Asiste a la cópula De un par de tortugas Elefantinas A la que ve Como monstruos Antediluvianos Lo que más le impresionó Fue el grito Lanzado por el macho Al lanzarse Sobre la hemba Para penetrarla Nunca lo olvidaría Enseguida Enseguida adquirió Una pequeña tortuga terrestre A la que nombró Cretila Que luego lo utiliza La tortuga ecuestre Utiliza ese nombre Como Junto con Moreno Gimento Y Westphalen Hacen el boletín Cadre De amigos De la República Española En 1938 Por lo que Tienen abandonar El país Y refugiarse En México Lo tuvieron que exiliar Porque había una dictadura En 1938 Se mudó A México Y ayudó A sembrar Surrealismo En este país Sus versos Hacían añicos Al lector Más que lectores Explica el crítico peruano José Miguel Oviedo Tenía víctimas En 1940 Se realiza en México La exposición internacional De surrealismo Organizada por Wolfgang Palen César Moro Y André Betón Este último Desde París Cuyo catálogo Lleva una presentación De Moro Y César Moro Escribe el prólogo Y allí dice Que el surrealismo Es la palabra mágica Del siglo Moro publica Poemas y artículos En Francia Perú México Traducía al español Los textos De sus colegas Franceses E ingleses Por eso Hizo un gran trabajo También De traducción Dice que era el gran agitador Dice que era el gran agitador surrealista Y publicaba en revistas Como Odín El hijo pródigo Letras de México Las moradas En México Solo lograría publicar El castillo de Frisun Y Carta de amor Uno en 1942 Y otro en 1943 Sus únicos poemarios Publicados en vida Hubo otro libro Que Moro Escribió en México Que se llama Piedra de los soles Que quizás Dicen que Es que inspiró El título Del más famoso poema De Octavio Paz Que es Piedra de sol No tuvo una gran influencia En Octavio Paz Mantuvo en México Una estrecha relación De amistad Con escritores Y artistas Como Benjamín Pérez Javier Villaurrutia Agustín Lazo Carlos Pellicer Salvador Novo Gilberto Owen José Vázquez Amarral Elías Nandino Remedios Varo Alice Pález Leonora Carrington En México Comenzó una relación Apasionada Con Antonio A Que duró Unos ocho años Antonio Estuvo por un tiempo Como teniente Del Ejército Nacional De México En San Luis de Potosí México Localidad En la que Moro Lo visitaba Si queréis Empezamos En la segunda Ronda de poemas Vale Apareces en la noche Con el humo Fabuloso De tu cabellera Apareces La vida es cierta El olor De la lluvia Es cierto La lluvia Te hace nacer Y golpear A mi puerta Oh árbol Y la ciudad Del mar Que navegaste Y la noche Se abren A tu paso Y el corazón Vuelve de lejos A asomarse Hasta llegar A tu frente Y verte Como la magia Como la magia Resplandeciente Montaña De oro O de nieve Con el humo Fabuloso De tu cabellera Con las bestias Nocturnas En los ojos Y tu cuerpo De rescoldo Con la noche Que riega Que riegas A pedazos Con los bloques De noche Que caen De tus manos Con el silencio Que prende A tu llegada Con el trastorno Y el oleaje Con el vaivén De las casas Y el oscilar De luces Y la sombra Más dura Y tus palabras De avenida Fluvial Tan pronto Llegas Y te fuiste Y quieres Poner a flote Mi vida Y solo Preparas Mi muerte Y la muerte De esperar Y el morir De verte Lejos Y los silencios Y el esperar El tiempo Para vivir Cuando llegas Y me rodeas De sombra Y me haces Luminoso Y me sumerges En el mar Fosforescente Donde acaece Tu estar Y donde solo Dialogamos Tú Y mi noción Oscura Y vaporosa De tu ser Estrella Desprendiéndose En el apocalipsis Entre bramidos De tigres Y lágrimas De gozo Y gemir Eterno Y eterno Solazarse En el aire Rarificado En que quiero Aprisionarte Y rodar Por la pendiente De tu cuerpo Hasta tus pies Tentelleantes Hasta tus pies De constelaciones Gemelas En la noche Terrestre Que te sigue Encadenada Y muda Enredadera De tu sangre Sosteniendo La flor De tu cabeza De cristal Moreno Acuario Encerrando Planetas Y caudas Y la impotencia Y la impotencia Que hace Que el mundo Siga En pie Y guarde El equilibrio De los mares Y tu cerebro De materia luminosa Y mi adhesión Sin fin Y el amor Que nace Sin cesar Y te envuelve Y que tus pies Transitan Abriendo Huellas Indelebles Donde puede leerse La historia Del mundo Y el porvenir Del universo Y ese legarse Y ese ligarse Luminoso De mi vida A tu existencia De La tortuga Ecuestre A vista perdida No renunciaré Jamás Al lujo Insolente Al desenfreno Suntuoso De pelos Como fases Finísimas Colgadas De cuerdas Y de sables Los paisajes De la saliva Inmenso Y con pequeños Cañones De plumas Fuentes El tornasol Violento De la saliva La palabra Designando El objeto Propuesto Por su contrario El árbol Como una Lamparilla Mínima La pérdida De las facultades Y la adquisición De la demencia El lenguaje Afásico Y sus perspectivas Embriagadoras La lococlonia El tic La rabia El bostello Interminable La estereotipia Del pensamiento Prolijo El estupor El estupor De cuentas De cristal El estupor De vaho De cristal De ramas De coral De bronquios Y de plumas Y de plumas El estupor Submarino Sobre esos senos Opulentos Bañados De miel Y de racimos Ácidos Y variables De saliva El estupor Robo De estrellas Gallinas Limpias Labradas En roca Y tierna Tierra firme Mide la tierra Del largo De los ojos El estupor Joven Paria De altura Afortunada El estupor Mujeres Dormidas Sobre colchones De cáscara De fruta Coronadas De cadenas Finas Desnudas El estupor De los trenes De la víspera Recogiendo Los ojos Dispersos En las praderas Cuando el tren Vuela Y el silencio No puede seguir Al tren Que tiembla El estupor Como ganzúa Derribando puertas Desvencijando La mirada De agua Y la mirada Que se pierde En un brío De la madera Seca Critones Velludos Reguardan Una camisa De mujer Que duerme Desnuda En el bosque Y transita La paradera Limitada Por procesos Mentales No bien Definidos Sobrellevando Interrogatorios Y respuestas De las piedras Desatadas Y feroces Teniendo en cuenta El último caballo Muerto Al nacer El alba De las ropas Íntimas De mi abuela Y grunir Mi abuelo De cara A la pared Tupor De las sillas Vuelan Al encuentro De un hotel Vacío Cubierto De hiedra Pobre Vecina Del antillo Volador Perdiendo El encaje Y el desagüe Para los lirios De la manteleta Primaria Mientras una mujer Violenta Se remanga Las faldas Y enseña La imagen De la virgen Acompañada De cerdos Coronados Con triple Corona Y moños Bicolores La medianoche Se afeita El hombro Izquierdo Sobre el hombro Derecho Crece El pasto Pestilente Y rico En aglomeraciones De minúsculos Carneros Vaticinadores Y de vitaminas Pintadas De árboles De las frescas Zondillas Con caireles Y rulos Los Miosotis Y otros Pesados Penarios Geráneos Escupen Su miseria El grandioso Crepúsculo Boreal Del pensamiento Esquizofrénico La sublime Interpretación Delirante De la realidad No renunciaré Jamás Al lujo Primordial De tus Caídas Vertiginosas Oh Locura Diamante De la Tortuga Y Cuesta 1936 1939 Sueño De un Sueño De un Dependiente De barbería A las Tres De la Tarde Uno Nada Ni las Plumas Que al Carecer De norte Producen Coaliciones Estelares Ni el Prolongado Gemir De las Sirenas Ni el Vaivén De las Casas Al Mediodía Ni las Persianas Cerradas Sobre el Crimen Ni el Calor Súbito De oportunidades Inesperadas Ni el Desarrollo Progresivo De la Estúpida Sorpresa Es Incompensible Si Supiera Decirme La Hora Del Día De un Encuentro Casual China Empechada Inestable China Honesta Camino Venerable De ratas La Voz De Tierra De Las Parteras Cormita Venciendo En Africanos Frances La Solidez Arcangelia De Otomíes Tiradores De Rifles Era Otomín Con Un Coche De Verano Y Una Piel Extensible Para Guardar Relojes Un Caballo De Heno Para Un Invierno Mediano Destinado A Castañatear Los Dientes Entre Semanas Perdiéndote Un Clavo Rombroso Petuzo Era Un Japonés Y Tenía Un Pez De Alambre Y Pluma Contando Cuentos De Alambre En Orejas De Esparto Si Ahora Tengo Una Soga Soy Más Rico Que Un Cargador Más Rico Que Un Aspirante A Canónigo Soy Un Amigo Íntimo Del Obispo De X Tengo Caballos De Carrera Fotografías De Estrellas De Sunk Corre Tras El Pequinés Disfrazado De Ballena De Relojería Dispuesto A Dar La Hora Cada Veinticuatro Horas Mientras La Aguja Recorre Su Distancia Tengo Una Peluquería Y Una Corona De Papel Dorado Fino Si Fuera Tolteca Dirían Este Es Un Tolteca De Primera Debió De Haber Nacido A Mediados De Mayo O Algún Otro Més Si fuera Chino Volaría Con Alas De Cuerda Y Con Zapatos De Tenis Tendría Mi Borla De Mandarín Para Los Domingos Me Preguntaría La Gente Dónde Queda China Y No Sabría Decirle Si Está En Este Mundo O Salió Tendría Varias Hojas De Papel De China Y Escribiría Con Pincel Asuntos Chinos Sobre El Cultivo De Arroz Si Fue Sirio Libanés No Iría Nunca En Compañía A Los Restaurantes Porque Inmediatamente Descubrirían Que era Una Reunión Sirio Libanesa Y No Podría Negarlo Si Fue Caballo De Carrera Tendría Un Sombrero De Copa Un Traje De Etiqueta Y Algunos Frascos Vacíos De Aspirina Coleccionaría Botones Para Cuando Me Volviera Tortuga Tendría Zapatos De Triple Suela De Fieltro Comería Estopa Y Bebería Petróleo Si Fuera Una Cantante De Ópera Tendría Ocho Cines Privados Sonoros Y Caldeados Donde Se diera Eternamente Mi Paz Sobreagudo Si Fuera Carbonero Tendría Un Palacio De Diamantes En Una Playa De Cartón Un Lebrillo De Madera Tosca Incruzada De Clavos De Hierro Para Comer Carbones Ardientes Si Fuera Farmacéutico Bebería Tianuro En Vasos De Astracán Y De Piel De Sapo Y No Saldría Sino En Las Noches Cubierto De Oleas Eléctricas Si Fuera Un Poche De Caballos Querría Ser Una Locomotora Abandonada En Una Playa Si Fuera Un Tigre Querría Ser Un Kiosco De Periódicos O Un Anuncio De Teatros O Una Botella De Limonada O El Duque De San Simón O La Peluca Nueva De La Señora De Motes Pan Dos En Alaska Era Un Globo Aeroestático Teñido De Azul Cubierto De Martas Destinado Al Transporte De Agua Caliente Tenía Doce Banderolas Rizadas De Pelo De Cabra Bajo Las Tormentas Me Movía Hombrioso Lazán Taur Bicorne Las Planices De Hielo Dejaban Oír Música De Orquesta La Sordina Ni Un Solo Recuerdo Sobre La Blancura Una Esperanza Apenas De Algo Negro De La Tortuga Ecuestre 1936 1939 Perder Piso Desde Desde Página Abierta La Inmensidad Azul Desata Los Cabellos Embregado Estoy De Tu Nombre En Cada Ojo Las Plumas Anclan En Alta Mar De Piedra De Los Soles ¿Cómo componer Un Poema? Y Sin Embargo El Conocimiento Que Tenía De La Situación Me Permite Afirmar Que El Deseo De Cometer Esta Locura No Persistía Menos En El Sigmund Freud Análisis De Algunos Ejemplos De Sueños Introducción Al Psicoanálisis Capítulo 12 Primero Abro Al Azar Cualquier Libro De La Especie De La Introducción Al Psicoanálisis Un Periódico O Miró Un Extremo De Papel Impreso Un Programa De Cine El Texto Más Idiota O Anodino Se Trata De Forzar La Inspiración Toda Una Conexión De Poemas Fue Compuesta Por Mí De Un Catálogo De Plantas Diversas Especies De Ensaladas Flores Delicadas Ariates Etc Luego Es Preciso Exprimirse El Cerebro Atropellarse Tomarse Rojo Romper Varias Plumas Derramar La Tinta Yo Procuro Aguardarme Y Representarme La Cabeza Humosa Probable Lector Amorfo Hipotético De Esta Suerte De Sapo Escupidera Calculando Su Demencia Se Compone Poesía Para Molestar A La Gente Es Un Buen Comienzo Una Vez En La Desesperación Absolutamente Desganado De Todo Se Acumulan Penosamente Algunas Palabras Se Las Escribe En Todos Los Sentidos Se Mira Por La Ventana Sin Ocuparse Del Paisaje No Es Inspirador Las Más Más Pueriles Ocupaciones Son Aceptables Se Puede Ordenar Las Estampillas De Correos Arreglar Las Uñas Redactar Una Esquela Para La Levandería Etc Está Bien Escribir Una Carta Con Insultos Es Preciso Fumar Por Lo Menos Una Cajetilla De Cigarros Por Poema Cuando Sintáis Vuestra Cabeza Pronta Estallar Es El Momento Favorable El Trabajo Está Siempre Recompensado Algunas Líneas Fluyen Podréis Ahí Componer De Dos A Tres Poemas Por Noches Si Por Distracción Se Desliza Una Línea Susceptible De Agradar Es Preciso Es Preciso Tachar La Violenta Inmediatamente Debe Componerse Un Poema De Un Solo Golpe Como Uno Se Libera De Una Camisa Sucia O De Un Par De Guantes Muy Estrechos Cultivando Asiduamente Este Método Podréis Estar Seguro De Enajenaros De Toda Posibilidad Honesta De Vivir Y Caeréis En Un Estado Melancólico De Primero Segundo Orden Según Vuestras Capacidades Hacéis 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 Vacío En Vos Mismo Y En Derredor De Vos Mismo Las Gentes Tienen El Olfato Muy Desarrollado Y Os Perdonarán Una Esta Una Estaba Es El Orden Pero No Una Vida Blanca Entregada Al Placer Fúnebre De Congregar Palabras Que No Expresan Ninguna Necesidad Inmediata O Digna De Ser Satisfecha De Esta Forma Arruinaréis Vuestra Vida Con El Único Consuelo De No Haber Servido Para La Diversión De Los Idiotas Y Los Agrimensores Del Verso México Marzo De 1940 De Poemas 38 47 Viaje Hacia La Noche Es Es Morada Suprema La Que Ya No Se Vuelve De La Que Ya No Se Vuelve Krishna En El Bhagavad Gita Es Mi Morada Suprema De La Que Ya No Se Vuelve Es La Cita Como Una Madre Sostenida Por Ramas Fluviales De Espanto Y De Luz De Origen Como Un Caballo Esquelético Radiante De Luz Crepuscular Tras El Ramaje Dense De Denso De Árboles Y Árboles De Angustia Lleno De Sol El Sendero De Estrellas Marinas El El Acopio Fulgurante De Datos Perdidos En La Noche Cabal Del Pasado Como Un Jadear Eterno Si Sales A La Noche Al Viento Calmar Pasa Los Jabalíes Las Hienas Hartas De Rapiña Hendido A Lo Largo El Espectáculo Muestra Faces Sangrientas De Eclipse Lunar El Cuerpo En Llamarada Oscila Por El Tiempo Sin Espacio Geocambiante Pues El Eterno Es El Inmóvil Y Todas Las Piedras Arrojadas Al Vendaval A Los Cuatro Puntos Cardinales Vuelven Como Pájaros Señeros Devorando Lagunas De Años De Ruidos Insondables Telarañas De Tiempo Caído Y Leñoso O Quedades Serrumbrosas En El Silencio Piramidal Mortecino Parpadear Esplendor Para Decirme Que Aún Vivo Respondiendo Por Cada Poro De Mi Cuerpo Al Poderío De Tu Nombre O Poesía Del Libro Poemas 1938 1947 Un Poesía Título De La Tortuga Ecuestre Se Debe A Que César Moro Tenía En México Una Tortuga Que Que Llamaba Cretina Cretina El Emblema De Su Amor En El Poema Amor El Amor Señala Antonio Cretina César Refiriéndose En Una Sula Línea Al Amado Al Amor Y Amante Reunido Bueno Y ahí Podéis Volver A La Revista Para Leer Algunos Detalles De Esta Relación Y Alguna Otra Cuestión De Cuando Él Vivía En Ese Periodo En México Comentar Que César Moro Produjo Una Gran Influencia En La Ciudad De México Con Su Poesía Ya Que Importó De París El Surrealismo Literario Que Tanto Caló En Figuras Como Octavio Paz Como Mencionado Se alejó Del surrealismo Luego 1944 Pero No Abandonó Sus Técnicas Y Puntos De Vista Bueno Fue Debido Dicen A Una Estimación De La Homosexualidad Y Del Psicoanálisis Con Respecto A Surrealistas Como Gretón Y Bueno Y También Por Reparo De Orden Político De Algunos Miembros Como Luis Aragón Que Bueno Indicaba Que Apoyaba Stalin Por E Y Otras Cuestiones Moro Entonces Regresó A Lima En avión El 16 De Abril De 1948 Tenía 45 Años Y Toda Su Obra En Una Maleta De Mano Había Enviado Parte De Su Equipaje Por Barco En Tres Casos Una Contenía Los Cuadros Que Había Pintado Durante Los Diez Años Que Había Estado En México Y Otra Tenía Rupa Y Libros Esas Dos Cajas Nunca Llegaron Se Perdieron Le Acompañaba Pacho Su Perro Un Perro Sarchicha Que Moro Mencionó En Algunas Cartas Desde México Moro Había Regresado A Lima Con La Ilusión De Cual Enfermedad Y Quería Reencontrarse Con Su Madre Que Estaba Enferma Y Aquí No Había Visto En Diez Años Extrañaba El Mar El Mar En Su Poesía En Su Presencia Constante Iba A Estudiar La Obra De César Vallete Se Conocieron Allí Y Fue Una Pieza Clave Porque Fue Un Gran Difusor De La Obra De César Moro César Moro No Tenía Dinero Y Decidió Sobrevivir Como Profesor De Escuela En El Colegio Militar Leoncio Prado Algunos Alumnos Se Burlaban De Él Porque Era Delicado Y Homosexual Vargas Llosa Fue Uno De Sus Alumnos De Él Escribiría Recuerdo Imprecisamente A César Moro Lo Veo Entre Nieblas Dictando Sus Clases En El Colegio Leoncio Imperturbable Ante La Salvaje Hostilidad De Los Alumnos Que Desahogábamos En Ese Profesor Frío Y Cortés La Amargura Del Internado Y La Humillación Sistemática Que Nos Imponían Los Instructores Militares Alguien Una Curiosidad Maligna Y Un Odio Agresivo Que Lo Asediaba Sin Descanso Desde Que Atravesaba La Puerta Del Colegio Luego También Dijo Otras Palabras Que La Podéis Encontrar También En La Biografía En 1955 César Moro Culminó Una De Sus Obras Principales Amor A Muerte Su Mala Salud Y La Necesidad De Pagar Los Tratamientos Le Obrer A Trabajar Mucho Acaso Por Única Vez En Su Vida Trabajó Mucho Más De Profesor Enseñaba Francés En Cuatro Lugares Diferentes Entre Ellos La Universidad Agraria La Escuela Oficial De Chorrillos Y El Citado Colegio Militar León Cio Prado El 10 De Enero De 1956 Muere Víctima De Leucemia Como Anécdota En El Velatorio Un Sacerdote Quería Ateo Entonces El Sacerdote Grita Se Empurece Y Se Retira Y También Señalan Que Fue Terrible El Contraste De Un Poder Tan Vanguardista Tan Libre Que Iban En Hombros De Militares Cuando Portaban Su Atauno Su Amigo André Coinet Continuó Con La Labor De Recopilación Edición Y Discusión De La Obra De Moro Señalar Que Es Difícil Encontrar Su Libro Una Situación Que Se Acentuó Porque Hubo Unos Tirajes Muy Breves De Sus Libros Unos 50 Ejemplares Por Cada Edición Y Claro Comentan También Que Ocurren Muchas Ocasiones Que Cuando Los Poetas Mueren Sus Libros Comienzan A Venderse Pero Con César Moro No Ocurrió Esto Y A pesar De La Reseña De Los Eruditos Que Dicen Que Podría Ser Junto Con Poco Hacia El Año 1980 Se Publica En El Perú El Primer Tomo De Su Obra Poética Cuando Recién Se Constataba Que Se Había Mantenido Silenciado A Un Verdadero Icono De La Poesia Surrealista Mucho Tiempo Exiliado Entre País Y México Y Bueno Si Queréis Leer Alguno Más De La Tanda Final O Quedan Algunos Por si Queréis Leer Los Últimos No Hay Sonido Empiezo De Nuevo Habla Una Estrella Aunque Más Preciado Es El Amor Que Una Golondrina Perdiendo Sus Plumas Más Ligero Que El Marfil De Un Rostro Adorado Leer En La Cortina De Sangre El Porvenir Del Aliento El Porvenir Del Aire Circundante El Rumor De Agua El Rumor De Agua Glacial Elegida Reina En Voz Alta Torre De Nieve Arremolinando En Los Límites Al Fondo Último De La Floresta Elemental Ajada De Lluvias Torrenciales Oh Mar Primera Nodriza Del Ojo Es Es El Castillo De Grisú 1939 1941 Viaje de la Luz Os Os Saludo Apariciones Benévolas Remendado Sudario De Una Golondrina Espuma Del Sueño Interrumpido Libertad De Los Gestos Frío Nocturno Arrugas De Sombra Y Peso Sobrehumano Saludo Al Ciego Presentimiento Y Tomo Sus Manos Heladas Mueve Su Lengua Luz Baja Para El Milagro De Antemano Ejecuto Mis Actos En Ensueño Cambio De Vestimenta Me Recuesto Olvido Y Puedo Dormir Como Un Condenado Inocente De Las Grandes Maravillas Que Desencadena La Noche Del Libro Duermo A Todos Los Vientos Carta Antonio Te Quiero Con Tu Gran Crueldad Porque Apareces En Medio De Mi Sueño Y Me Levantas Y Como Un Dios Como Un Auténtico Dios Como El Único Y Verdadero Con La Injusticia De Los Dioses Todo Negro Dios Nocturno Todo De Auxiliana Con Tu Cabeza De Diamante Como Un Potro Salvaje Con Tus Manos Salvajes Y Tus Pies De Oro Que Sostienen Tu Cuerpo Negro Me Arrastras Y Me Arrojas Al Mar De Las Torturas Y De Las Suposiciones Nada Existe Fuera De Ti Solo El Silencio Y El Espacio Pero Tú Eres El Espacio Y La Noche El Aire Y El Agua Que Bebo El Silencioso Veneno Y El Volcán En Cuyo Abismo Caía Hace Tiempo Hace Siglos Desde 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 De Nacer Para Que Los Cabellos Me Arrastren Hasta Mi Muerte Inútilmente Me Debato Inútilmente Pregunto Los Dioses Son Mudos Como Un Muro Que Se Aleja Así Respondes A Mis Preguntas A La Sed Quemante De Mi Vida Para Qué Resistir A Tu Poder Para Qué Luchar Con Tu Fuerza De Rayo Con Tus Brazos De Torrente Si Así De Ser Si Eres El Punto El Polo Que Imanta Mi Vida Tu Historia Es La Historia Del Hombre El Gran Drama En Que Mi Existencia Es El Zarzal Ardiendo El Objeto De Tu Venganza Cósmica De Tu Rencor De Acero Todo Sexo Y Todo Fuego Así Eres Todo Hielo Y Todo Sombra Así Eres Hermoso Demonio De Gran Tigre Negro De Semen Inagotable De Nubes Inundando El Mundo Guárdame Junto A Ti Cerca De Tu Ombligo En Que Principia El Aire Cerca De Tus Asilas Donde Se Acabe El Aire Cerca De Tus Pies Y Cerca De Tus Manos Guárdame Junto A Ti Seré Tu Sombra Y El Agua De Tu Ser Con Ojos De Tu Sueño Seré Aquel Punto Luminoso Que Sea Grande Y Lo Convierte En Numbres En Tu Lecho Al Dormir Oirás Como Un Murmullo Y Un Calor A Tus Pies Se Anudará E Irá Subiendo Y Lentamente Se Apoderará De Tus Miembros Y Un Gran Descanso Tomará Tu Cuerpo Al Extender Tu Manos Y Un Gran Descanso Tomará Tu Seré Yo Me Llevas En Tu Sangre Y En Tu Aliento Nada Podrá Borrarme Es Inútil Tu Fuerza Para Ahuyentarme Tu Rabia Es Menos Fuerte Que Mi Amor Ya Tú Y Yo Unidos Para Siempre A pesar Tuyo Vamos Juntos En El Placer Que Toma Lejos De Mí Hay Un Solloso Y Tu Nombre Frente A Tus Ojos El Fuego Inestimulible De Cartas Antonio 1938 1939 Antes Del Primer Pájaro Luchador Cállate Ilumina El Dosel Quieto La Líquida Cortina Del Recelo Hacia La Quilla Que La Tormenta Peina Atónitos O Techo Hasta Perder La Vista Hasta Arañar El Aire Vanamente Hoja Sin Palacios Sin Jardines Gigantes Franquear Siempre Mesa Casa Rebaño Música Naranja Duración Nacer A morir Para el Fuego Reír Hasta Ojear Los Seres Muertos Y Los Otros Los Leones Apagar Para Tachar Si El Paisaje Se Hace Gallina Cañón Pie O Pelo Del Libro De Amor A Muerte 1949 1950 Echar Lo Plano Nada Ni la ausencia de color de rumbre luminosa en verano, alta mar azul en invierno, Soñar a tientas en la noche semejante a fichas de amianto, a los polos de un abanico humeante, a las encrucijadas de una ciudad lacustre, sobre pilotes de cuerno, al tren que descarrila tarde la noche en las marismas, al litoral bajo el alud. Nada, nada, ni la sombra amenazante que me sigue, ni el silencio panorama de arena, ni los puñales de piedra de la sed, ni los tigres que rujen la sangre, ni los leones despansurrados, ni los ciegos de sodomitas, ni los hitos arrancados tumbados en el musgo, ni la casa donde rondaban antaño los fantasmas, Ni las iglesias secularizadas, ni los cadáveres andando en pleno sol, ni esta guerra de cien años, con sus bordeles llenos de bejucos y de cartón piedra, mientras arrojan sobre la noche grandes baldes de agua. Nada, nada, te digo, ni ayer ni más tarde. Cuando me trepabas por el cuerpo hasta la cabeza, triturando los huesos de últimas batallas, en el crepúsculo de nuevas mañanas amaestradas, para cojear del ala izquierda la del corazón. Arrastrada por las olas de un sueño inmortal de madrépora, de esponja glacial sobre el rostro, de embriagrés, de osífrago, de huérfano nefasto, de nigromante de abuso de poder, de ilogismo de carbón blanqueado, de fuga desalada en la tormenta, hasta gritar, cuidado, hasta implorar gracia, pero nada, ni el olvido recluido doliente entre los dientes, para siempre de tu ausencia, oh, techo cimerio. De amor a muerte, 1949-1950. Y Cruz, sopa de pan, y yo creo que ahí ya lo podemos dejar, que hay más para leer, unos dos o tres más, pero se puede leer en la revista. Todo, todo no se puede. Sí, en la revista. Seguimos en la revista, uno más. No, uno más. Sopa de pan. Palabras, desvaríos, retirados de las torres, adornos alrededor de las aguas, de las aguas al día, ¿quién duerme? La ventaja desembriaga el paso de simulación, el antiguo merodeo en mar cerrado, designa la armada en el cuello del antojo, a las coloquíntidas frenéticas de la risa, oro sobre verde en la esmeralda, a mar, la vía rodante, el escudete aullador. De poemas, de poemas, 1948-1952. Era César Moro. Era. Bueno, es César Moro. Interesante. No, está bien. A mí me ha gustado. Interesante. Me parece importante traerlo porque introdujo el surrealismo en México y bueno... Es un autor muy poco conocido por eso porque no... Y además se ve muy latinoamericano, ¿no? Se ve todos los que lo han leído, digo, que se ve como todos que se han nutrido de esa libertad que tenía ahí en él. Está genial, digo, que tiene un buen juego. Hay más detalles de su vida que podéis buscar en la revista de Poesía o Poesía, pero que me pareció pues que era ya extenderse en algunos lugares, ¿no? Como en las relaciones, etcétera, que lo podéis leer, ¿no? Porque son cosas curiosas que trae también anécdota. Muy bien, muy bien. Vayamos a leer en la revista. Claro, además te puedes suscribir, es gratis. Cada semana llega a tu correo y te dice, oye, nuevo número aquí de Poesía más Poesía. Y si somos más, más visitas, más alegría, más felicidad, más trabajo, pues adelante, adelante. Muy bien. Bueno, seguimos la semana próxima. La semana que viene. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós.